Mientras cambias tu cuenta de Mobile Legends a Facebook y sigues recibiendo este error, error de entorno de juego temporalmente no se puede cambiar de cuenta, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda, luego sigue solo dos procesos avanzados. Así que comencemos. Permite que Facebook se conecte a tu aplicación Mobile Legends. Abre Facebook, toca perfil, toca configuración y privacidad. Toca configuración, desplázate hacia abajo, toca aplicación y sitio web. Activa la configuración de aplicaciones y sitios web desde aquí. Solución 1. Cambia el nombre de tu carpeta de datos para Mobile Legends. Abre el administrador de archivos, toca Archivo, toca Android, toca Datos, toca Ver en el archivo, toca Cuenta, toca Datos. Busca com.mobile.legend, tócalo y manténlo presionado. Cámbiale el nombre, solo agrega.